Momento de revisar la información internacional, nos trasladamos hasta la isla de Puerto Rico, en Centroamérica. Una noticia lamentable y es que en estas primeras dos semanas del año, Puerto Rico vivió días trágicos con la muerte de 22 personas en circunstancias violentas. Varios exponentes urbanos y productores de la música abogan por la paz en un movimiento en las redes sociales, ya que entre los que perdieron la vida están dos exponentes del mundo musical. Los asesinatos de Kevin Fred, quien es primer cantante de trap declarado homosexual, y de Richard Baez, quien formaba parte del equipo de trabajo del exponente de género urbano Farruko, abrieron una ola de protestas y reclamos, además pedidos de paz de distintos artistas. Según Noticentro, Baez, conocido como Chinomini, trabajaba como agente de contrataciones de Carbon Fiber Music, empresa de música del reggaetonero Boricua, y fue brutalmente asesinado el pasado lunes en una balacera. Por su parte, Kevin Fred, el primer artista de trap latino declarado abiertamente homosexual y activista por los derechos LGBTI, fue asesinado durante la jornada de este jueves en San Juan, Puerto Rico, luego de recibir ocho disparos, mientras conducía su motocicleta. Artistas como Don Omar, Huisin, Ozuna y Farruko expresaron su reproche ante estos brutales actos, y algunos artistas urbanos interpretaron temas en los que se hablan de violencia en las calles, y que además promueven la paz.